El clima en Colombia viene cambiando desde la década de 1970. El profesor Juan Felipe Blanco Libreros, del Instituto de Biología de la UDA, ahonda su investigación en curso sobre microclimas, demostrando que las temperaturas varían significativamente entre parcelas de cultivos, potreros, huertas, patios, vías públicas y jardines. Con ello, resalta el papel del arbolado, las zonas verdes y la hojarasca, la mitigación de los efectos de calentamiento atmosférico que afecta por estos días a las áreas rurales y urbanas. Uno de los logros más relevantes tras la instalación de dos termómetros digitales fue poder establecer que la UDA en una microestación del bloque 7, en medio de las zonas de calor de 2023 y 2024, superó hasta los 60 grados centígrados en el aire, a un metro de la superficie del suelo. Hemos podido capturar momentos de alta temperatura, principalmente durante la temporada de menos precipitación o temporada seca, es decir, el primer trimestre del año, en algunos momentos lo que se llama el veranillo de San Juan, entre junio, julio y a veces agosto, y allí las temperaturas del aire a un metro sobre la superficie pueden exceder los 50 grados centígrados. Y, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, 2024, logramos registrar temperaturas cercanas a los 60 grados centígrados. Aunque muchos celebran la llegada de las lluvias, para algunos expertos las horas de sofoco no desaparecerán del todo, teniendo en cuenta que las últimas mediciones de las estaciones del área metropolitana, ubicadas en el sector del Jardín Botánico y el barrio Caribe, marcaron hasta 25 grados en la zona de la autopista norte y 24.5 grados en inmediaciones de la UDA. Al descender esas masas de aire, la nubosidad que hay, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, se disipa. Al disiparse esas nubes, la radiación solar calienta más la superficie terrestre y eso es lo que nos ha generado esta ola de calor. La UDA Campus Medellín tiene 23 4, hectáreas, de las cuales 10,5 son de cobertura vegetal y 2,7 con jardines funcionales. Gracias al plan de manejo arbóreo con más de 20 años de historia, se tienen identificados 3.000 árboles en la ciudad universitaria, 1.027 en el Campus Robledo, 98 especies más en la Facultad de Medicina, 22 en enfermería, odontología tiene 40 individuos arbóreos y salud pública y la CIU, 58. Estar en medio de un bosque ha permitido mitigar la ola de calor. Queríamos que cuando ingresáramos a nuestro campus, en vez de el lugar o además de ver unos campus bonitos, viéramos unos cambios de temperatura notorios, de manera que la temperatura ambiente, cuando ingresamos con esa ola de calor afuera, encontremos una temperatura fresca asociada a la presencia de la vegetación. Para mitigar las altas temperaturas o microclimas con puntos calientes, la UDA plantea acciones como la instalación de muros verdes, mayor enriquecimiento de zonas arbóreas, preservar la vida de los árboles y arbustos que rompan con la relación que se da entre la radiación solar y la radiación térmica, que calientan la atmósfera e impiden el flujo de viento y por ende aumentan los grados de temperatura en zonas duras o menos boscosas. Entendiendo que todos estos sistemas que tenemos a nuestro alrededor, zonas verdes, jardines, arbolado urbano o pequeños bosques, funcionan como ecosistemas y en ellos entonces podemos aprender no solamente nuevo conocimiento, sino también generar y someter a prueba hipótesis acerca del funcionamiento de la naturaleza. Y no está de más que cuando el calor y el sofoco vuelvan a aparecer, no olvide hidratarse, usar el bloqueador solar, como lo señala el profesor Juan Felipe Blanco. Entendamos que durante los días de oleadas de calor se han soportado 40 grados aún bajo la hojarasca y aunque es difícil de creer, no es un cuento, es real y comprobado por la ciencia y la investigación.